Bolivia es uno de los lugares que alberga bastantes mitos y leyendas que no han salido a la luz, porque muchas de estas historias murieron con el paso del tiempo. Es por esa razón que elaboro este tipo de contenido, para que descubras todo lo que tiene este país. En esta oportunidad, te relataré sobre una de las leyendas que varios suscriptores estaban esperando, y se trata de la Cueva del Diablo de Potosí. La Cueva del Diablo de Potosí se encuentra en la quebrada de San Bartolomé, sobre la carretera que une esta capital con la ciudad de Oruro y los balnearios de Miraflores y Tarapaya, al norte de la urbe potosina. Antes de llegar a la quebrada, se aprecia una gran cantidad de eucaliptos que crecen en el extremo izquierdo de la carretera. Asimismo, sobre la curva de ingreso, en el lado derecho, hay una curiosa formación rocosa que se asemeja a una cabeza humana. Para acercarse a la cueva, hay que descender y sortear algunas rocas, hasta llegar al borde del arroyo, que está a dos metros por debajo del nivel de la carretera. En ese lugar, se tiene la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir un derrumbe. Lo que llama bastante la atención de la cueva es una gran mancha de color verde oscuro, y otras más pequeñas que, según los especialistas, son dibujos rupestres que representan a Camel y Dos. Pero existe otra hipótesis acerca de esta afirmación, y es que una leyenda relata que los habitantes de la Villa Imperial creen que la mancha oscura es un rastro que dejó el diablo tras estrellarse sobre la roca cuando huía de la imagen de San Bartolomé. Según esta creencia, antes de la intervención del santo, en determinadas horas, quienes pasaban por la quebrada se perdían porque las montañas se cerraban por voluntad demoníaca. En 1737, el cronista potosino Bartolomé Arsanz de Orzúa y Vela escribió lo siguiente acerca de este sitio. Es memorable esta quebrada, pues pasando las personas por allí, repentinamente se juntaban las dos peñas, aplastándolos a todos, y se tornaban a abrir nuevamente. Lo mismo ocurría cuando jinetas cruzaban a toda carrera, ya que de inmediato los caballos se alborotaban, comenzaban a relinchar y saltar de un lado a otro, hasta hacer pedazos a los hombres con sus corcobos. En ese entonces, afirmaban que el causante era el demonio que habitaba en aquella gran cueva, y para remediar aquella situación y expulsar al maligno que moraba en la quebrada, los jesuitas trasladaron una imagen de San Bartolomé al lugar. El cronista potosino escribió también, después de que se fundó en esta villa, el Colegio de la Compañía de Jesús, fueron un día llevando en procesión la imagen del apóstol San Bartolomé, y cuando la colocaron en otra pequeña y natural cueva vecina a la grande, de inmediato salió de ésta, el demonio bramando, y haciendo un espantoso ruido, se estrelló contra la misma peña, quedando hasta hoy las señales de un color verde y negro. Colocado el santo, y puesta una gran cruz en la cueva mayor, nunca más se experimentó otra desgracia, y desde entonces tiene esta villa gran devoción a San Bartolomé, y cada año asisten varias personas a celebrar su fiesta, con gran solemnidad, explicó el historiador de la Villa Imperial. Es así que cada 24 de agosto, comienza una celebración en honor a San Bartolomé, que se prolonga toda la última semana de ese mes, lo que dio lugar al nacimiento de la festividad de Chutillos. La antropóloga Pascale Absi y el arqueólogo Pablo Cruz, mencionaron que la quebrada de San Bartolomé, también es conocida como Huaycu Puncu, que significa puerta de la quebrada, palabras que evidencian su carácter sagrado prehispánico. La palabra Puncu, se utiliza para designar ciertos lugares accidentados del relieve, que marcan una transición entre diferentes zonas ecológicas, paisajes o caminos, y que son a menudo concebidos como una concentración de los poderes sacras del inframundo. El término sacra encarnaba un poder telúrico, que designaba la fuerza salvaje, no domesticada del mundo. Si bien este sitio no fue el único importante para los cultos prehispánicos, pues formó parte de una red de lugares sagrados relacionados con la Gran Montaña de Plata. El presidente de la Sociedad Geográfica e Historia de Potosí, Walter Zavala Aillon, aclaró que años después, y con el fin de que no se encuentren en la soledad, en el tétrico Cañadón, los vecinos asentados en frente de la quebrada de San Bartolomé, decidieron edificar en el lugar denominado La Puerta, una capilla muy sencilla para allí venerar a San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, distante a aproximadamente 10 kilómetros de la Villa Imperial, frente a la Cueva del Diablo y en el trayecto hacia la Laguna del Inca. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentario para así hacer crecer esta comunidad. Si tienes algo muy interesante que quieres que comente en un próximo video, escríbeme a través de mis redes sociales que están abajo en la descripción, que tengas un misterioso día. Esto fue Dimensión Espectral. Dimensión Espectral.